Dicen que el nombre de este juego es Picheo y los Leones de Yucatán lo han capitalizado a la perfección para convertirse en el equipo con más victorias han conseguido en los últimos cinco años en la Liga Mexicana de Béisbol. Desde su llegada al máximo circuito mexicano en 1954, el club yatero ha tenido en su roster abrazos de enorme calidad, muchos de los cuales se han convertido en auténticas leyendas como José Indio, Peraza, Freddy Arroyo, Fernando Venezuela, Mercedes Esquierdo, Francisco Mota, Pilar Rodríguez, José Vargas, Robelo Manzanillo, Salvador Rodríguez, Oscar Rivera y recientemente César Valdés y Johan Ernegrin. Y precisamente este último astro cubano es quien encabeza el grupo de lanzadores este 2021, buscará seguir con esa historia de éxitos y grandes hazañas, teniendo ahora experimentados refuerzos que le darán una mayor profundidad con Radamés, Lee Sandiotero, Johander Méndez, John Daniel Medina, Jogan Ondrusek, Enrique Burgos y Josh Lueck. Noticias Teleplay.